Muy bien, continuamos informando, seguimos allí por lo que es el Regimiento Guayabos de Caballería Mecanizada Nº 10, donde las maniobras realizadas en Artigas brindaron la oportunidad a los cadetes de la Escuela Militar de mantener un contacto por primera vez con Operaciones Reales, afirmó el Jefe del Curso, Capitán Nicolás Torello. Nosotros llegamos a la ciudad, al departamento de Artigas, el día miércoles, martes 7, y a continuación tuvimos la primera actividad, que fue la que se coordinó directamente con la unidad, con el Regimiento Guayabos de Caballería Mecanizada Nº 10, el cual puso a disposición todos sus medios humanos y materiales para que el curso de caballería pudiese realizar una patrulla de frontera segura, una operación real, la cual muchos de los cadetes que están presentes hoy, fue la primera vez que pudieron tener contacto con este tipo de actividades y para ellos fue la primera vez que pudieron desplegarse en el campo, en la zona de acción del regimiento, y realizar una operación real. Estuvimos en la zona de acción de Paso del Rey y pudimos realizar actividades patrulla de las tres formas, hipo, mecanizada y a pie, durante dos jornadas. ¿Cuántos cadetes están participando en estas actividades? Son 40 cadetes en total, algunos de ellos están próximos a recibirse, que son 15, dos años o un año de formación en la Escuela Militar. ¿Hay calificación en este tipo de pruebas? Si bien existen calificación durante el año, esta actividad que están pudiendo visualizar hoy es una actividad un poco para el cierre de las actividades, las cuales, como les comenté, vinimos a hacer patrulla de frontera y este tipo de actividades, para darle un poco el cierre, porque mañana partiríamos para Tacuarembó a realizar la maniobra centralizada con toda la Escuela Militar, todo el cuerpo que está ahí juntos. Este tipo de actividades son importantes para el arma y para el futuro oficial del arma de caballería, el cual les va a proporcionar y brindar cualidades por intermedio, el conductor es el caballo en este caso. ¿Con cuántos oficiales cuenta el arma y con cuántos subalternos también? En realidad, actualmente, tenemos 40 cadetes del curso de caballería, próximo a recibirse van a ser 15 futuros alféreces del arma de caballería y después tenemos 14 cadetes de segundo año, que quedaría todavía un año más de Escuela Militar y 11 cadetes de primer año, que todavía le continuarían dos años de formación más de la Escuela Militar.